Quiero compartirles esta gran idea que hoy reincorporo a mi plan de trabajo para promocionar el uso de la bicicleta, sobre todo en el municipio de Villa de Alvarez. El próximo viernes, este viernes 16 de enero, en punto de las 7 de la tarde, ahí, en mediaciones de Soriana, vamos a concentrarnos y de ahí partir a un gran bicipaseo que nos iremos rumbo por la Pablo Silva hacia el Ángel y luego hacia la Presidencia de la Villa hasta el Monumento Manuel Álvarez. Daremos vueltita y nos iremos por la Escuela Carmen Serrán, por la Independencia, hasta la Mariano Arista. Subimos hacia el Tecnológico y luego retomaremos hasta Soriana. Ahí en Soriana haremos un gran sorteo con todos los participantes, a los cuales previamente les daremos un número para que participen en la promoción, en la rifa de artículos deportivos para ciclismo. Guantes, cachuchas, cascos, en fin, alguna camisa por ahí para que puedan hacerse llegar a estos premios y que sigamos promocionando el uso de la bicicleta, primero, como recreación, y segundo, para ejercitarnos físicamente y tercero, para no contaminar. Así que los esperamos este viernes 16 de enero en punto de las 7 de la tarde-noche, ahí a un ladito en el costado donde se ponen los circos en frente de Casa Nueva, de la Casa de Gestión de Chuy Villanueva. ¿Qué se necesita? Se necesita muchas ganas de divertirse, necesita ropa clara, una bicicleta en buen estado, necesita respetar las instrucciones, los señalamientos y no rebasar apresuradamente. Eso es todo lo que esperemos, queremos que vayan niños, niñas, jóvenes, adultos, y sobre todo con ese ánimo de compartir y de convivir en sana paz, en sana convivencia y en familia, el curso de la bicicleta. Gracias.